Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética. Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Santacruz. Y más de mil personalidades, entre las que destacan Steve Wozniak, cofundador de Apple, y John Collins, cofundador de Skype, pues cuestionan el rápido avance de los sistemas que utilizan inteligencia artificial y buscan poner un alto al desarrollo de tecnologías con capacidades superiores a las de GPT-4, presentada recientemente y que en algún momento también lo platicábamos en este espacio, Juan Carlos. Pues los firmantes aclaran que no están en contra del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial, sino que más bien consideran que su avance debe gestionarse de forma adecuada para que generen el impacto correcto para la humanidad y que de alguna manera no generen embrollos, ya que mencionan, advierten que ni siquiera los creadores son capaces de entender o predecir de forma fiable la manera en que se comportan estas inteligencias artificiales. Es tanto el furor por el uso de inteligencia artificial que muchas empresas han tenido que improvisar para adaptarse ante su uso, porque pues de alguna manera no había pues alguna previsión de qué era lo que iba a ocurrir con estas inteligencias artificiales. Desde las escuelas, pues están buscando la manera de buscar que los estudiantes no estén generando tesis o documentos o incluso pasando exámenes en algunos casos con inteligencias artificiales, hasta la preocupación de que las inteligencias artificiales compitan con los humanos en labores generales y cuestionamientos de que estas inunden canales de información con propaganda y falsedades, Juan Carlos. Hay que estar muy al pendiente sobre todo en el tema de elecciones, porque seguramente va a haber bastantes casos de artículos noticiosos que van a estar generados por inteligencia artificial. Para esto Google ya está castigando estos artículos de noticias creados con inteligencia artificial que no avisen cómo fueron creados. Y la forma sencilla en la que Google detecta estos artículos es simplemente que el humano se equivoca al redactar y las inteligencias artificiales no. Es una forma sencilla de detectar artículos por inteligencia artificial. Dato curioso, las grandes empresas de inteligencia artificial están contratando ingenieros con formación en ámbitos como historia, filosofía, lengua inglesa o bibliotecarios, porque lo que buscan es que las inteligencias artificiales conversacionales pues es poder sintetizar la esencia o el significado de algo en un número limitado de palabras y pues estas personas con esas experiencias son las que normalmente podrían hacerlo de manera más adecuada y la están aprovechando ya para la inteligencia artificial, Juan Carlos. Por supuesto que en este caso Elon Musk seguirá buscando detener el avance de las inteligencias artificiales hasta que haya reglas y se regule, que por supuesto es algo bueno, pero también parece ser que es algo de Elon Musk para ganar tiempo porque pues no le está gustando que le ganen el mandado y en este caso él quiere ganar tiempo para tener su propia inteligencia artificial y ganar dinero de alguna manera, Juan Carlos. Sí, bueno, Elon Musk siendo nota cada vez que se puede. Así es. Sí, y nos vas a platicar sobre TikTok, Estados Unidos la trae contra TikTok porque supuestamente el gobierno chino tendría acceso a los datos que recopila TikTok de los usuarios estadounidenses. Acá en México el presidente López Obrador dijo que aquí en México no se va a vetar a TikTok. Así es, Juan Carlos. Pues nuestro presidente Andrés Manuel Descartes al veto a TikTok en México volvió la atención en torno a TikTok con Estados Unidos por temores a potencial espionaje de China. Son 150 millones de usuarios estadounidenses que utilizan actualmente la app y ya hay 11 países que han decidido vetar por lo pronto la aplicación en dispositivos gubernamentales. De ahí destacan Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Francia y Polonia. En este caso el presidente de México mencionó que no tenemos nosotros pues ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas y no prohibimos, ya que prohibido, prohibir. Eso es lo que mencionó el presidente de México. Aquí no prohibimos, aquí no prohibimos, aquí no la libertad completa. Eso fue parte de lo que mencionó el presidente López Obrador. Pues hay que estar pendiente, Juan Carlos, porque sí es bastante lo que está haciendo Estados Unidos para intentar detener a TikTok. Ya ha habido una pelea bastante larga de Estados Unidos contra TikTok por estos potenciales espionajes. De alguna manera habían buscado solucionarlo al forzar a que TikTok fuera vendido y comprado por personas estadounidenses y que fuera vetada por Estados Unidos. Ya había habido algunas negociaciones, pero otra vez se está viendo que China sigue teniendo bastante control de la aplicación. Y pues ahorita es la aplicación favorita de todos, Juan Carlos, así que hay que estar pendiente. Y pues la verdad es que sí, el ideal sería que no todos lo estemos utilizando y sobre todo que los niños no lo estén utilizando porque sí hay bastante descontrol en esta aplicación, Juan Carlos. Que se prohíba a los políticos usar TikTok para hacer el ridículo, ¿no? Esa sería una muy buena opción también. No, pues ahí se le iban bailando, ¿no? Y haciendo el ridículo. Bueno, en fin, algunos políticos, algunos políticos. ¿Cómo te seguimos en redes, Alex Santa Cruz? Con mucho gusto me pueden encontrar vía Twitter, Facebook, Instagram como alexan-91 y en mi página web alexsantacruz.com. También estamos en TikTok, por cierto, alexan-91 y cualquier cuestión de tecnología, redes sociales y cómo hacer que estos negocios estamos al pendiente. Sí, gracias, Alex, como siempre. A la orden. Reporte 100.